¡Hola chicas y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, aquí estamos en otro episodio de Kitty Powers Matchmaker. Le he cambiado como siempre la ropa a Inuita, le he intentado poner collar pero no sé cómo se pone, así que nada. Y está como súper alto todo, voy a bajarlo un poco porque me estoy dando sorda. A ver, vamos a ver cómo les ha ido a nuestros clientes del capítulo anterior, Maddy y Liana. Maddy se ha casado, ¿sí que soy una maestra? Yo no sé, ¿qué está ocurriendo que se me da tan bien emparejar gente? No entiendo la vida y el otro de tal. Y Liana, ¿se han casado también? De verdad, me lo estoy planteando seriamente, abrir una agencia matrimonial llamada Busca el amor con a Inuita porque no es normal esto. A ver, vamos a ver qué clientes tenemos hoy. ¿Me habéis pedido que ayude al pobre Pancho? Creo que había uno que se llamaba Pancho, yo ya ni me acuerdo. Pancho es este, ¿no? Pancho y también Bonita, que de Bonita no tiene mucho porque el peinado ese con tupe pelirrojo no le sienta muy bien a la pobre chica. Pero bueno, vamos a ayudar primero a Pancho porque siempre ayudamos a las mujeres, así que vamos a probar con Pancho. Pancho es gay, ¿no? Pancho busca un hombre, le gusta limpiar el coche, los eventos de alfombra roja y pintar cuerpos. ¿Cómo que pintar cuerpos? ¿Cadáveres te refieres o qué? Y me encantan los ojos castaños y el cabello es rubio. Es extrovertido y picante. ¿Me ayudas a encontrar mi alma gemela? Es un petardo, eres un petardo, tío. A ver, ¿qué te puede gustar? Este puede ser las muñecas. Madre mía, qué creepy todo. Los asuntos de negocios y las carreras de caballos. Estos hacen buena pareja, ¿no? Además son súper guapos los dos. Este no, porque este es friki, así que nada. Las alfombras peludas, las tetas falsas. Y los suplementos vitamínicos. Mínicos. Y este, Oliver Godway. Este no. A ver, ¿cuál cojo? ¿A Cidil Berlhert? ¿O a Alfred Goodwine? A ver, yo creo que me gusta más esta pareja. Que son los dos súper guapos. Además tienen el mismo peinado. Que eso siempre suma puntos. Sí, vosotros dos me gustáis. ¿Me gustáis? A ver, vamos a probar el restaurante español. Tenía unas ganas de probarlo. Que estaba que no cabía en mí. A ver, ¿eh? Lo he visto, lo he visto. No me falta la trampa porque lo he visto. El toro picante. A ver. Es, a ver, ¿de qué color te gusta el pelo, niño? Marrón oscuro. Pues vamos a ponérselo, ¿no? Que lo del toro y todo eso es súper tópico, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Porque el resto de ellos también son tópicos. El restaurante italiano, el francés. Todos se cogen como de los tópicos de cada país. O sea que no pasa nada. Me parece gracioso. Me late el corazón a mil por hora. Madre mía. Con la guitarrita y todo de fondo. ¡Olé! ¿Lo habéis oído? Ha dicho ole. Hola, ¿eres Alfred? No, es tu padre que ha venido aquí a darte de cena. Tú debes ser Pancho. Un placer conocerte. Eres muy puntual. ¡Sí! Este restaurante es muy lujoso. Lo mejor de lo mejor para ti. Tienes los ojos castaños. Muchas gracias. Y tu pelo marrón me tiene fascinado. Me alegra que te guste. Seguro que es una peluca. ¡Eh! Madre mía el angelito. Ese me sale siempre, ¿eh? Yo no entiendo nada. A ver, ¿qué hacemos? A ver. ¿Qué hacemos? Hola. Buenas tardes. ¿Están preparados para pedir? Además le han dado estilo. O sea, como así una pedazo de morenada que te quiere morir la camarera. ¿A qué te apetece? Frío con carne roja. ¡Chorizo! Vale. ¿Chorizo? No se toma frío, ¿no? Calamares no es carne roja, es pescado. Arroz vegetariano no lleva carne roja. Tortilla española no lleva carne roja. Gazpacho no lleva carne roja. Será el chorizo, tío. ¿Chorizo frío? Ah, bueno, si el chorizo es frío, pues ya está. Dos raciones de chorizo. Les gusta mucho el chorizo a ellos, ¿eh? Les gusta el chorizo a los dos. Es la especialidad del chef. Suena divino. Sí, tienes razón. A ver. ¿De qué hablamos con esta gente? ¿De ropa o de trabajo? ¿De qué trabajaba? Éramos blogueros de moda, ¿no? Eso mola. Dime, ¿de qué trabajas, Alfred? Tengo un excelente trabajo como bailarín de salón. ¡Ojo al Alfred, el bailador! ¿Trabajo? ¿Qué es eso? ¡Qué fantástico! ¡Eres muy amable! Dime, Pancho, ¿en qué trabajas? Bloguero de moda. Te lo digo en tu cara. Eso sí que es impresionante. No es para tanto. ¿Es una cosa? ¿Un bloguero de moda? Es hora de cenar. O sea, ¿youtuber o qué? Porque si no, me explicarás. ¿De qué hablamos ahora? ¿De hobbies o de pelo? De picante, de picante. Hablo de picante, o sea. Cuando navegas por internet, ¿prefieres comerte un chorizo? ¿Ver vídeos de gatitos o comerte un chorizo? ¿O ver vídeos de perreo? ¿Qué pregunta más interesante? Seguramente los chorizos. ¿Ver vídeos de gatitos? Él es romántico y nosotros no. Le miento. Yo le miento en su cara, chaval. Te voy a mentir, te voy a mentir. Y ya está. Y si te parece mal, pues me lo dices. Mira, mira, me va a salir bien. Madre mía, siempre me sale bien la ruleta, sale la fortuna. Me voy a ir al casino a apostar millones de euros. Porque me sale siempre bien. Me alegra mucho de que el romando no esté muerto. Eso mismo. ¿Y esto? ¿Qué pasa, Pancho? ¿Cómo va todo? Esto es nuevo, ¿eh? ¡Ups! ¡Es mi ex! ¡Huye! ¡Ay, Dios mío! ¡El ex! ¡Vaya situación más escabrosa! Me pregunto quién puede ser. Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Ya me conoces. Bien, bien. Bueno, me tengo que ir, pero me alegro mucho de verte. Nos vemos. Igualmente, adiós. ¿Quién era? Ay, le miento o le digo la verdad. A ver, es mi ex. Ni que fuese mi novio. Pero siendo mi ex, ¿qué problema hay? Yo voy a decir mi ex. Oh, es mi ex. Hacía mucho que no nos veíamos. Pues vaya, ¿cómo le sentaré si yo le interrumpiera la cita? Mira, tú eres tonto. Parece que le has sentado mal. Está claro que es un tema quisquilloso. Sí, pero yo qué sé. Ni que fuera mi novio ahora. Madre mía, el drama. Alfred. Alfred, me estás empezando a caer mal. A ver. A ver, ¿de qué hablamos ahora? ¿De hobbies? ¿De hobbies? ¿O de picante? De picante ya hemos hablado. De hobby. ¿He oído que te interesa? Las muñecas. ¿No? ¿Le gustaba? ¿Las carreras de caballos? ¿Las carreras de caballos? Es cierto, me encantan las carreras de caballos. Me gustan. Me alegra tanto que te guste. ¿Qué piensas interesante tú? Limpiar el coche. Los eventos de alfombra roja. Pero como es petardo, eso le va a gustar. Me parece perfecto. Sí, lo es. ¿Pedimos la cuenta? Sí. ¿El camarero? Menos mal que me he fijado, chaval. Mauxi era. Mauxi. ¿Qué clase de nombre es Mauxi? ¿Ese nombre existe? Siempre que digo en los comentarios, verás. Es que lo estoy pensando. Porque he dicho, ¿quién se llama Mauxi? Y ahora verás como en los comentarios de repente todo el mundo se va a llamar Mauxi. Es tarde, ¿no? Sí. Es súper tarde. Hay que irse a casa. El gato ese no sale ya. Me gusta bastante. Bueno, vamos, ¿no? ¿Quieres que lo llamamos más en serio? Sí, cariño. Mi corazón es suyo. Es el mejor sensación del mundo. Por eso me encanta mi trabajo. Y se dieron chorizo el uno al otro hasta el amanecer. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Más tienden? No creo que más tiendan, ¿no? Dame el dinero. Dámelo todo. A ver. Uh, una cita más y más tienden, ¿eh? Ojo, cuidado. Pues la vamos a hacer ahora mismo. Ahora mismo va a ser la cita. Yo hago dos citas por vídeo. Eso lo sabe todo el mundo. A ver, madre mía. Tengo que ayudar a este. Poncio, el guardaespaldas rastafari. Es gay también, madre mía. Hoy hay gays por todos lados. Soy Poncio. Poncio Lepente. Soy guardaespaldas y busco un hombre. Le gusta coleccionar meteoritos, las serpientes y coleccionar de bichos. Me encantan los ojos castaños y el cabello castaño. Soy introvertido y picante. Me llamo contra mi alma gemela. Es alternativo. Es de los heavy, ¿eh? Es el primero que nos toca heavy. Este también es heavy, ¿no? Claro, es que esto es más difícil. Ahora hay un montón porque, claro, era muy fácil diferenciar al friki del petardo. Pero ahora el alternativo es parecido un poco al friki en algunas cosas, ¿no? Este, el arte pixel del interweb. Este es friki, sí o sí. Este es petardo, o sea, que olvídate. Comer poco. Es que, por la forma de vestir, este creo que es petardo. Este es petardo. No hay ninguno de su tribu, ¿eh? Pero voy a coger a este, ya está. Me he decidido porque se llevan mucho en común. Observar extraterrestres. Pintar caras y visitar cementerios. A lo mejor es heavy, ¿no? Eso de visitar cementerios es súper raro. Bueno, venga, me lo llevo. Con Aron, que sea lo que tenga que ser. A ver, vamos ahora al español otra vez. ¿Voy a ir al español otra vez? Sí, 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 sí. Porque... Madre mía, nos hemos ido al español. Porque me gusta a mí el español y quiero probar a ver qué vemos. Si me está magolla de ruja, se ha dado de pensarlo. Vale, ¿de qué color de pelo le gusta? Rubio. Ya somos rubios. Así que eso que me ahorro. ¿Qué ropa llevará? ¿En serio estás pensando en eso, niño? A ver. Hola, ¿eres Aron? No. Correcto. Supongo que es Poncio. Un placer conocerte. Este sitio es muy costoso. Lo mejor para ti. Tiene los ojos castaños. Muy cortés. Está bonito tu pelo. Me alegra que te guste. Quizás podrías usarlo para fabricar una camiseta. ¿El pelo? ¿Tú estás loca o qué? Buenas tardes. ¿Le gustaría pedir ahora? Sí. ¿Qué te apetece? Algo caliente con carne roja y tampoco como tomates. Algo caliente con carne roja. Algo caliente con carne roja. Pinchitos. Las raciones de pinchitos. Vámonos. Tienes razón de todo. A ver de qué hablamos con este señor. Horóscopo, barba y no sé qué. Hobby. He oído que te gusta visitar cementerios. ¿Te imaginas que te enteras en la primera cita de que al chico que te gusta le encanta visitar cementerios? O sea, no hay nada mejor. ¿Qué suele hacer que le guste? Pues mira, yo tengo serpientes. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¡Qué bien! Hola, es hora de cenar. A ver, ¿qué me traes? Tenemos aquí unos pinchitos que también tienen forma rara, como el chorizo de antes. Vale, vamos a hablar de picante. Cuando ves la tele, ¿prefieres ver un drama o un culebrón? ¡Un drama! ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuál sería su respuesta? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que estoy harta de mentir. Estoy harta de mentiras. Mi vida se va a ser una mentira. Debe decir la verdad. ¡Hala, ya está! ¡Ay! Me da igual. Hay que ir con sinceridad por la vida. No solo hacer cosas como esas. Eso es tu opinión. Necesito retocarme. Ahora vuelvo. Vale, adiós. Que te vayas muy bien en el baño. Ahora es cuando no vuelves. Siempre digo eso, ¿eh? A ver. Ha vuelto. Ya regresé. No me digas. Si no te estuviese viendo, diría que no has regresado todavía. Madre mía. ¿Qué se ha cambiado? No sé qué se ha cambiado. El pelo puede ser. El peinado. ¡Falso! ¿Qué se ha cambiado? El pendiente. ¡Qué difícil! No veo la diferencia. ¡Madre mía! Me lo veo ya. Mi primera... Mi primer fracaso. ¡Ay, Dios mío! La que estoy liando. Vale. Vamos a hablarle... ¿De qué le hablo? De... Vamos a hablarle de social, ¿vale? En Nochevieja prefieres quedarte en casa y leer un libro o pasarla con tus amigos y familia. ¡Madre mía! También se llevan mal en eso. Pasarla con tus amigos y familia. ¿Cuál sería su respuesta? Mira, ya que he ido con la verdad, voy con la verdad hasta el final. ¡Y punto! Tengo que contestar, quedarte en casa y leer un libro. ¡Madre mía! Es que sin mentiras no se va a ningún lado en la vida. En serio. Hay todo tipo de personas, ¿no? Se llevan peor que yo con estas medias. No me interesa continuar. ¡Me va a dar plantón! No he regado las plantas. Tengo que irme. ¿Perdona? Me ha dejado tirada. ¡Me han plantado! ¡En serio! No he salido bien. ¡Qué fracaso, por favor! No me dan... Claro, no me darán puntos de subir de nivel, ¿no? ¡Me bajan la reputación y todo! ¡Madre mía! ¡Vaya fallo! Bueno, nada. Aquí lo voy a dejar por hoy después de mi primer fracaso. Después de todos los capítulos que llevamos. No está tan mal, pero bueno. ¡Madre mía! ¿Qué mal se han llevado esos dos? Es que sin mentir, no hacen nada. En fin. Espero que os haya gustado mucho. Suscríbete si quieres. Si no lo estás, déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series.